El día de hoy aprenderemos a agendar una cita o una reunión en la plataforma de Zoom. Lo primero que vamos a hacer, va a ser entrar a la aplicación de Zoom una vez instalada en nuestro ordenador. Lo siguiente va a ser, le vamos a dar en ingresar. Si todavía no tenemos una cuenta, tenemos que registrarnos. Hay cuentas gratuitas y hay otras pro. En este caso, le vamos a dar aquí, registrarse gratuitamente, ya se llenan los datos y bla, bla, bla. Lo siguiente sería introducir nuestro correo electrónico que nosotros acabamos de ingresar para crear la cuenta. Una vez ya hemos ingresado a esta siguiente pantalla, nos vamos a ir de este lado a donde dice Agendar. Nos va a aparecer esta pantalla donde dice Programar Reunión en el tema. Ahí le vamos a dar nosotros el nombre con el que queremos que se llame nuestra reunión que vamos a agendar. Lo siguiente va a ser en Inicio. Le vamos a dar clic en esta pestaña. Nos va a desplegar este calendario y nosotros vamos a elegir el día en que queremos la reunión. De este lado nos van a aparecer los horarios y es cuestión de cada uno de nosotros elegir el que más nos convenga. Esto es muy importante. Donde dice Duración de 0 horas, lo vamos a dejar, como dice ahí, en 0 horas, siempre y cuando estemos dentro de lo que es la versión gratuita de Zoom. Así que si queremos reuniones de una o dos horas, tendremos que actualizar nuestro plan básico gratuito a un plan pro. Le vamos a dejar en el tiempo de 30 minutos. Es lo máximo que nos da nuestro plan gratuito. Lo siguiente sería en el ID de la reunión. Darle en ID personal de la reunión. Aquí nos aparece. Ahora sí que el ID nos está generando en automático la aplicación. Lo siguiente va a ser la contraseña. Yo recomiendo de este lado dejar esta misma contraseña que se está generando en automático. Ya sería cuestión de cada persona si la quiere cambiar o dejarla como está. Lo siguiente sería en el hospedador. Tenemos que darle encendido para que nosotros podamos entrar a la reunión primeramente. Y lo segundo sería darle en la opción de participantes en encendido para que nuestros participantes puedan ingresar de la misma forma. En calendario nos aparecen tres opciones. Normalmente siempre uso el de Outlook. Ya es cuestión de cada persona. Y le vamos a dar en Agendar. Y nos dice que ya se está programando nuestra reunión. Una vez que se programa, nos aparece de este lado todas las reuniones que tenemos. En este siguiente, para que los participantes puedan ingresar a nuestra reunión, lo que vamos a hacer va a ser enviarles la invitación, ya sea por WhatsApp o por correo. Para copiar de una manera súper sencilla lo que es el ID y el password de la reunión, podemos irnos aquí donde están los tres puntitos. Le damos clic y le ponemos en copiar invitación. Una vez que la enviamos a los participantes que requiramos para nuestra reunión, los enviamos y lo siguiente, ya llegándose la hora, nosotros tenemos que darle en la parte de iniciar. En esta parte nos va a aparecer ya el video, la pantalla de nosotros y nos va a comentar, conforme vaya entrando nuestros participantes, nos vaya apareciendo una pantalla donde la persona quiere entrar. Ya es cuestión de nosotros aceptarlo o declinarlo. Y es así de la forma sencilla en que podemos crear una reunión en esta plataforma.